Ahora sí tenemos imagen del señor Tomacazu Benítez. ¿Qué tal, Samuel? Bien, bien. ¿Qué ha sentido? En principio, como en Cabrera, al final. Primero sets. He jugado bien. ¿Qué piden? ¿Qué ha sentido? ¿Qué tal el partido? Ah, estamos preguntando, que creo que no se ha escuchado, que tal el partido. Samuel, ¿cómo te ha sentido? Que bien, bien. He jugado los primeros sets. Muy bien, muy fluido, como con Cabrera. Y el último se me ha complicado un poco. He jugado el zurdo, como el Shaq, y me ha costado empezar a recepcionar bien. Estamos comentando justo en el banquillo que el Shaq que juega el zurdo, a veces se atraganta. Creo que también él, cuando tú dices que ha sufrido el set, ha empezado a arriesgar mucho. Le ha salido todo y se ha llevado el set, pero bueno, lo has aguantado bien, muy estable. ¿Has hecho los dos puntos hoy? ¿En algún partido de temporada ya has hecho los dos puntos? Dos partidos, o sea, llevo tres partidos con dos puntos. Y bien hoy, la verdad que bastante bien. O sea, he sido rival duro y he jugado con este jugador que nunca había jugado. Y bueno, con Cabrera sí que había jugado ya, así que contento por la victoria. Creo que tiene que estar contento. Y nada, seguimos líderes indiscutibles con la victoria de hoy. Más líderes todavía. Aún más, así que a seguir así, a ver si podemos mantenernos firmes en el primer puesto y ya por la fase sí sale todo bien. Bueno, nada, tomacazo, enhorabuena. Ha sido un partidazo hoy, ha jugado muy bien, mucho nivel. Así que nada, a disfrutar y a descansar. Una cosita, Jesús, nos estamos quedando anticuados. Mirad estos chavales jóvenes. El peinadito que tienen Pablo y Samuel. Esos degradaditos que tenemos que hacer algo, ¿eh? Tienes que hacer algo, Nacho. Al siguiente venimos con todos estos rapados. Lo malo es que por aquí arriba ya tenemos menos pelo que ellos. Igual no queda tan bien el degradado. Hay que mirar siempre para adelante. No agachar mucho. Efectivamente. Bueno, ahora buena salida. Buen partido. Alcanzado.